Música Y muy buenas a todos jóvenes Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de aprendizaje Es un vídeo de estos buenos De los que dices, vale Aprendí la valiosa lección Que me dio la abadía Y ya está, así que nada Que lo disfrutéis y dejad por ahí Vuestros comentarios, likes y todas esas cositas Nos vemos Y muy buenas a todos jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion Desde la abadía del crimen Como veis no estoy en el mismo sitio que el último día Vale, o sea, me he movido Y me he tirado como 17 minutos dando vueltas Es posible que este vídeo sea un poquito Menos abusivo que el otro Pero voy a intentarlo Es que tengo que encontrar El taller y es que no tengo Ni puñetera idea de donde está Así que me he tirado 17 minutos Dando vueltas Y bueno, he conseguido salir otra vez A la plaza principal Y estoy dando vueltas Porque es que no sé dónde está el taller Me gustaría enormemente saberlo Pero es que siempre llego a los mismos sitios ¿Sabéis? A ver Vamos por aquí Esto al final se acaba metiendo En la iglesia y todo eso ¿Sabéis? Entonces hay que tener cuidado con esto A ver hacia este lado Esta es la plaza principal Que es donde está lo del cubo de agua ese Que comentaban Y el problema que tiene esto Es que como veis Pega cambios Lo que es la dirección de la cámara Entonces más o menos Te tienes que ir fijando En lo que son las Las direcciones que van tomando Los distintos Los distintos monjes ¿Vale? Más o menos llevan un circuito Cada uno Y si vas siguiendo ese circuito Pues sabes hacia dónde están las cosas Más o menos ¿Vale? Ves este por ejemplo Ahora mismo Que es Remigio Remigio The Ugly Boy Está yendo hacia la cocina ¿Vale? O sea por aquí se va hacia la cocina Que se giraría ahora Y todo ese tipo de cosas Pero El problema está En dónde está el taller Eso es algo que No sé Y no sé si voy a ser capaz De averiguarlo Aquí estaba lo de las morcillacas Aquí estaban haciendo morcillas antes Esto es lo de la escalera No sé por qué me suena Que luego después aquí muere Cayéndose en eso No lo sé Por aquí creo que se va Al establico Aquí está el establo Aquí está este monje El hablador Que le llamo yo Esto será algo Es un árbol O algo así ¿No? ¡Oh! El buen Parallax Nos hemos metido por detrás Espera Que quito el ratón de ahí Que está en medio Hay un carro Pero no hay caballos Comen caballos Esta gente A ver ¿Podremos salir? Vale Esto es el principio Del juego Pero no me dejan ir A ningún lado Desde aquí Simplemente puedo entrar Vale Esto es lo primero Que nos encontramos Vale Vamos a intentar ir En aquella dirección A ver Es que ya os digo Llevo un buen rato Dando vueltas Conseguí bajar Del scriptorum Fui otra vez A ver al bote ¿Ves? Aquí me he liado ya Me han cambiado Dos veces de cámara Y ya me han liado A ver Y se supone Que lo del taller Está en la parte Abajo ¿Vale? Según lo que Según lo que me dijeron Madre mía Dos cambios así Sucesivos de cámara Y ya no sabes Hacia dónde estás Mirando ¿Por qué se puede entrar O algo? Yep Vale Estamos otra vez En la iglesia Es que no quiero ir A la iglesia Tío Porque es que En la iglesia Sé que no Que no está El taller Evidentemente El taller Tiene que estar En la parte de fuera ¿En la parte de fuera Por dónde? Esa es la Esa es la eterna duda Que estoy Llevando Y por aquí Se pasa ya Lo que sería El monasterio Como tal Vamos a tirar Para delante A ver A ver si somos Capaces Os prometo Que es un dolor De huevos Moverse en este mapa Pero bastante gordo Hola No puedo hablar Ya con él Voy a ponerme en medio Hola 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 No quiere hablar Conmigo Está demasiado Concentrado Estoy nada más Que dando vueltas Y no sé Hacia dónde Ahí se va el coro Por aquí Tiene que pasar Ahora el lavar Esta zona Aquí Es lo que lleva Lo de la cocina La cocina Se entra por aquí Pero no me dejan Entrar Esta es la puerta Aquí es a donde viene El remigio Viene para allá Y se mete Por eso sé que Ahí está la cocina Ahí se ven los tesoros La tumba de este buen señor Yo digo que llevo Yo digo que llevo Unas cuantas vueltas Por aquí Pero es que realmente No sé lo que tengo que hacer He ido a las catacumbas Eso no lo he enseñado Porque Porque es eso Que ha sido dando vueltas Y he conseguido entrar A las catacumbas A través de la De la cocina Pero me pedían un candelabro A light candle Por ahí no se puede ir ¿Vale? Las ramas esas Impiden mi acceso Por alguna extraña razón Usualmente conocida Por la gente Que realiza videojuegos Esta es la parte De lo de la cocina Aquí está este señor Que es el cocinero Por aquí a la derecha Se va al Al receptorium Más o menos Ya os digo Que me voy aprendiendo No Por aquí no Coño Espérate Por aquí es por donde Se iba Lo de las catacumbas Si sigues esto hacia adelante Os lo voy a enseñar un momento Simplemente para que veáis Lo que hay ¿Vale? Cuando llegas aquí Te encuentras con Esta parte Que esto Fijaos Si te metes por este lado De aquí Llegas A las catacumbas Que ahora No sé por qué Suena como con eco Pero bueno Ahí abajo No puedo pasar O sea Hacia ese lado No puedo ir Pero si puedo ir Hacia arriba Por aquella puerta de allí La que se ve en aquella esquina Que eso Me dice que tengo que encontrar La llave O sea Me tienen que dar la llave De malaquías Y si subo al segundo piso Desde ahí Me dicen que necesito Un candelabro ¿Vale? Eso es un poco lo que Lo que he averiguado En este impresionante gesta Que he hecho De investigación Aparte de eso Nada O sea No tengo ni Ni hetera idea Y hubo un buen señor Que me dijo Que fuera a buscarlo Al taller Que me lo dijo En el scriptorum He ido a buscarlo Pero no sé Donde está el taller Y entiendo Que eso es lo siguiente Que hay que hacer En este bello monasterio Pero como hay que moverse Por el puto monasterio Hasta que te lo aprendas Pues he dicho Bueno Pues mira El vídeo que estaba grabando Que le den por culo Porque es absurdo Un vídeo nada más Que moviéndome por aquí Por ahí arriba Es por donde se va Al receptor Por aquí A lo mejor puedo llevarme El maderuco este Y hacer fuego O algo El horno está caliente Aquí se podría calentar Algo rápidamente Vale Gracias por la idea Veis ahí está El receptorum O receptorium No sé como se dice Creo que es receptorium Pero no lo sé Eso es una chimenea Esto calienta El scriptorium Eso creo que ya lo vimos En el vídeo anterior Por aquí se sube El scriptorium Que voy a volver a subir Por si acá Subiera algo nuevo allí No me podré llevar Este puñetero Candelabro Candle Candle Please I need ¿Esto qué es? Tío Hay muchos candelabros ¿Por qué no puede coger Uno cualquiera? Da igual Cógete una puta vela Ilumíname maestro Y nos vamos Y ya está Atsho Con este pergamino Y este carboncillo Podrías hacer un mapa Así podremos orientarnos mejor ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Haz el puto mapa Atsho Empieza Ahora puedo mirar mapa O algo así ¿O qué? ¿Lo ha cogido? No lo ha cogido ¿Verdad? Ha dicho Lo podrías hacer Vale Pero lo ha cogido Atsho Trabaja Atsho Trabaja Oh Vale Ya está Tengo que hacer que se mueva Vale Y entonces Ahora puedo sacar yo el mapa ese ¿Cómo saco el mapa? ¿Con la M? ¿B? ¿C? ¿Algo? ¿Please? ¿Please? Quiero eso ¿Cómo se saca? Tengo un mapa Pero no sé usarlo Y las lentes Tío Espérate Porque a lo mejor A lo mejor Ahora que estoy viendo Que sí que tenemos objetos Que se tienen que utilizar A lo mejor Ahora sí que puedo mirar Con las lentes Pero ¿Cómo se sacan los objetos? Tío Con el tabulador A ver Shift Control Alt No He apretado demasiadas cosas Al mismo tiempo Confirmamos Confirmamos Willy A ver Tiene que haber una forma De coger los objetos Estoy seguro Pero no sé coger objetos Sup ¿No? ¿No? Oh Con el Enter Vale Con el Enter Saco el mapa Vale ¿Y con qué botón Me pongo las gafas? A ver si A ver si hemos En algún momento dado Que se ponga este buen señor Las gafucas Vamos a dejarlo de cara A ver A ver si vemos Que se pongan las gafucas Lo suyo Lo suyo sería con la G Tío G de gafas Ponte las putas lentes Amigo A ver A lo mejor A lo mejor Si me pongo cerca de esto Y le doy al Enter También No Al espacio A la E A la Q Al algo Por favor Un segundito Esto lo tengo que mirar Vale Tengo un problema Y es que No viene como tal Lo que es para utilizar eso Vamos a ver si Colocando por aquí Azzo Porque he visto Alguna guía Pero no tiene nada que ver De hecho el juego Inicialmente era En otros En otras tonalidades Bastante más Este es Malaquías ¿Verdad? Hola Malaquías Malaquías no me deja pasar Vale Lo del tema De lo del El mapa Ha sido worth it La verdad Pero lo de no saber Ponerme las gafas No me mola tanto Joder Pues me hubiera venido genial Después de la pateada Que me he pegado El saber donde coño Estaba cada cosa A ver Vale Pues entonces Ahora tengo que hacer Un poquito Un poquito De recorrido Porque tenemos que Que sacar todos Los mapas Otra vez Todo nuestro recorrido Mapeante Hay que hacer Como en el Minecraft Tenemos que hacer Rollos de pergamino E irnos a Hacer mapas Venga a ver Por aquí Que es lo que hay Nada Nothing less And nothing more Que se dice Eh Por aquí Lo bueno que tiene esto Es que claro El hueco que se me quede libre Por ahí se va Al Al taller A ver Oh El mapa va En función Del área En el que esté Really O sea Va como por plantas O algo así Hostia Pues aquí hay recorrido Para rato Ay Vamos a hacer el mapa Entonces De la mini catacumba También Y así os la enseño Ya esto va a ser Capítulo de exploración No podemos hacer otra cosa O sea Voy a intentar Evidentemente Encontrar el sitio Que me interesa Pero ya de paso Vamos a recorrer Lo que ya conozco Aquí como se ve esto Madre mía El mapa No se puede ver Peor O sea Si llegan A hacer el mapa Peor De aquí a ahí No se puede bajar Vale Hay que dar Toda la Toda la vueltecita Y por aquí No se puede salir No entiendo muy bien Por qué Pero no se puede salir Vale Debe ser Como una especie De ventana O algo así Y esto de aquí Quisiera abrirlo Pero no se abrirlo Venga Ábrelo Atzo Trabaja Novicio de mierda No me ayuda en nada Tío Veis en lo que os digo Allá abajo Sé que hay más cosas Pero no puedo bajar No se puede bajar ahí Lo he intentado Lo reconozco Y en cada sitio Debería de haber un Mira esta es la puerta Que os digo Que me dicen que Que necesitamos La llave de malaquías Para abrirla Al otro lado Creo que está El scriptorum Que es donde está el otro ¿Ves? Y aquí Es donde me dice Lo de la lámpara Que esta vez He conseguido salir Bastante rapidito Porque es que antes Pensaba que solamente Podía ir en una dirección Y no Me puedo mover Realmente allá arriba Y la lié pardísima Y tardé un ratico En salir de ahí Porque se mueve Hacia delante Y claro No ves un pijo Esto aquí parece Que pone Alies Pero vete A todos a ver Vale Ya os he enseñado La catacumba Ya sabéis De que va esto Vámonos Vamos a hacer El mapa De lo que es La parte de la iglesia Que me interesa mucho Saber donde Donde está Cada cosa Ha sido un plus Encontrar eso A ver Esto era Por aquí Para ir al Receptorium Hacia arriba Pues ya estaba Acojonada Porque digo Como me tenga Que aprender Todo el puto Plano este Lo voy a flipar Y no hay nada Más que podamos Coger de aquí ¿Verdad? No podemos robar Comida Ni nada Por el estilo Porque somos Monjes Somos hombres De fe Y no podemos robar Vale Aquí está El receptorium Hostia Pero no escribe En el mapa Lo que es Cada cosa Is Bat Axo Por favor Apunta los nombres Porque si no Voy a ver Luego después El mapa No voy a saber Que cojones Es cada cosa Aquí que tenemos Esto es para El que tiene Que estar cantando Mientras que están comiendo Porque tienen que rezar Mientras que comen O algo así Algo eso me suena En la película O Simplemente está cantando No lo sé Pero como estos Solamente cantan Oraciones Bien Hemos llegado otra vez A este mismo sitio Me ha dado la vuelta Ok Salgamos pues Me gustaría Que este mapa Se viera un poquito Más clarito La verdad Me parece Que se ve Un poco chusta No me podré Llevar alguna Esta ¿Verdad? Tío Llévate un puto Candelabro De verdad Que no es tan complicado Oh Que rabia me da Y esto Puedo empujar A Atzo Y que sea Atzo El que lo coja A ver si soy capaz De encerrarlo ahí No No te muevas Pequeño ser Ve hasta el fondo Joder Que mal suena No No se puede Hay un taburete No me deja Vámonos Pues Hostia Estamos otra vez aquí Le lío Vale Vamos a ver si esto Lo puedo completar Por este lado No estoy seguro Por aquí a la izquierda Si Esto es el claustro Tengo que poder Completarlo ¿Verdad? Bueno el claustro No es exactamente Un claustro Esto es como una zonica Por este lado Pero bueno Vamos a Vamos a completarlo Todo Total Ya que estamos Por aquí a la izquierda No hay mirad ¿Qué hay aquí? Vale La bajada De las otras escaleras ¿No? Vale Vuelve pues Sigue por aquí Ya estaría La planta completa ¿No? No me falta ahí Al final del todo Sí Me falta un cacho Vamos para allá La verdad que el minimapa Está hecho que parece un mod Aunque he visto imágenes Del original Y Y a ver Esto ha mejorado mucho Esto no No es lo que era En 1970 1987 287 Perdón Ha mejorado Enormemente A unas cantidades Muy de mejorar Pues aún así A ver el mapa Parece que me lo voy a tener Que aprender igualmente Vale Ya estaría esto Por lo menos Sí que veo Las zonas Que ya he investigado Lo cual Está bien Pero no está todo lo bien Que me gustaría Vale Aquí por lo menos Voy a coger el ratón Aquí por lo menos Se identifica más o menos Que esto es el receptorium Lo cual es bien Porque así más o menos Vamos a venir para acá A esta zona A ver si somos capaces De salir por ahí Por lo menos ahora Ya sé Que estoy avanzando Y no simplemente Que estoy caminando Sino que sé que voy Hacia abajo ¿Veis? Y ahora por aquí Podemos salir Vale Y encontramos La subida De las escaleras Creo que es ¿O no? A ver Por aquí hacia donde se va Es que así Por descarte Por lo menos Me sé mover mejor Guay Escaleras Ok ¿Cuánto llevo? 8 minutos Joder Llevamos bastante Hecho de mapa En 8 minutos Me parece muy correcto Vale Entonces Vamos a venir para acá Yo creo que de aquí No me queda nada más Por hacer Así que vamos a venir Aquí o aquí Creo que va a ser aquí No, aquí Vamos a salir Vamos a salir de aquí Salimos por aquí Perfecto Y vamos a empezar a trazar El mapa De la parte de fuera A ver si somos capaces A lo mejor me hace el mapa Con Oh Vale, perfecto Me voy a hacer el mapa Con la parte de fuera también Con lo que vamos a saber Perfectamente Por donde hemos pasado Y por donde no Maravilloso Maravilloso Sí señor Así sí Vale Eh Hacia acá Joder Joder Deja de bailar conmigo A ver Vamos a hacer el recorrido De toda esta parte de fuera Aquí están las tumbicas Podrían poner unas cruces O algo Ahí estamos Vale Por aquí ya no se puede cruzar Bien Vale Crucecicas Escalera Escalera Vale Más o menos Más o menos Me oriento Vale Estas son las puertas Las de la cocina ¿No? Vale Por ahí se entra la cocina Muy correcto Y esta puerta de aquí Todavía no la hemos conseguido abrir O sí Sí, sí La hemos conseguido abrir Claro La acabo de abrir Ah Vale Sigue por delante Quiero averiguar Qué es lo que hay aquí O sea A ver Sé lo que hay Me refiero Que quiero Quiero hacer el mapa Quiero ver lo bonito This map Vale Esto ahora se ha dado la vuelta Correcto Vale Pues vamos a ir para allá Porque había tesoros Aunque soy franciscano Y no me lo podía llevar Casi a 100% de seguridad Oye Aquí esto se puede leer O algo No Con la E El libro está abierto Por un pasaje De una homilía De San Gregorio Vale Me interesa mucho Sigue Hola Por ahí va la bat Esto es el coro Vale Hasta aquí hemos llegado Ya por aquí creo que A lo mejor por aquí detrás Puedo ir a algún lado A ver Hay algo aquí No hay nada A ver No parece que haya nada Por aquí ¿No? Pues ya estaría Aquí no sabe nada Simplemente esta parte De aquí atrás No sé para qué sirve Vale No puedo pasar por aquí Ese libro está en tocho Que no me ha dejado salir Voy a ir dándole de vez en cuando Al espacio O a la E Que no sé realmente Qué es lo que activa las cosas Esto no le ha interesado Esto aquí ¿Te interesa? No le interesa Oh Adshow Que me dejas ahí encerrado Vale Nada No le interesa nada De lo que hay por aquí Vámonos Sigamos trazando nuestro mapa Esto del trazado La verdad que es que Nos va a venir muy bien Luego después Porque con esto Vamos a poder movernos Luego después Mucho más rápido Así que Es tiempo Más que aprovechado Vale Por aquí vamos a salir Parece ser Ok Es que A ver si no es grande El puto sitio ¿Sabes? Vale Por aquí podemos ir Hasta nuestra celda Esto de aquí Creo que no se podía abrir ¿Verdad? Esta puerta O sí La conseguí abrir No Esta no se abría Vale Pues vamos por acá Vamos a trazar el camino Hasta nuestra celda Para saber regresar Vale Esa de ahí De la izquierda Es la habitación De la bat Vale Pues ya hemos llegado Hasta aquí Bien Mapa trazado Hasta esta zona Sigamos pues Por aquí no se puede bajar No alcanza a ver El final de las escaleras Está demasiado oscuro Pues pilla un candelabro ¿Cómo te lo explico? Amigo Tienes aquí dos Pilla uno Uno cualquiera Tío El que tú quieras El que te dé más rabia Pilla uno No te cortes Papá probé Hola La bat La bat no me quiere hablar Necesito un candelabro Eh Pero que haces negro Que haces metiéndote En mi cuarto Oye Que haces aquí Oh Un candelabro A lo mejor puedo coger este Como es mío Yo que sé tío Que son de tu habitación Llévatelo Que no pasa nada Cogelo tío De verdad Aso me está rayando Abriendo y cerrando la puerta Por favor Para Ay No sé en qué momento Me van a dar lo del Lo del candelabro Pero está claro Que me lo tienen que dar ellos Porque si no Sería harto estúpido Podría haber cogido ya cualquiera Vale Por aquí Y para allá Sigamos con el trazamiento Vale Esto de aquí es La parte de Lo del claustro Vamos a hacernos el claustro Para el centrete ¿Ves? Es que esto cambia de cámara Ya no sé en qué lado estoy Así que me viene cojonudo Lo del tema Lo del mapa Porque es que me pierdo Pero de una forma basta Hay aquí como un templete Ah Ya hay algo No hay nada Ay Dios Lo del tema De los cambios De dirección De la cámara Es que son Un puto cáncer Vale Es en dirección Contrario O sea Tengo que llegar Hasta aquella punta De allí A ver Sigue para abajo Cruzamos el template ¿Ves? Este cambio de cámara Por ejemplo Ahora no sé Hacia dónde estoy orientada A ver Estoy En esta esquina De aquí Vale Por lo tanto Debería de venir Hacia acá Y ahora Ay Dios Hacia acá Aquí No Ahora estoy en la otra esquina Dios Que cáncer No sé No sé cómo he llegado Hasta Es que Esto es lo que os digo Que luego después Claro Cuando tú estás buscando algo Como no tengas muy claro Por dónde vas O sea Tiene que ser un martirio De tres pares de cojones Vale Ahora vamos para acá Quiero trazar el mapa O sea Este capítulo es El mapa Vale Ya estaría Hasta aquí Vale Ya tenemos el claustro completo Y ahora por aquí Hacia abajo Hay algo Así que vamos a ir para allá Qué dolor De huevos Me da este mapa Vale Por aquí Está también Vale Vale Ya estamos fuera Ahora por aquí Oh Bienvenido a mi taller Por favor Si lo hemos encontrado Aquí reparo la pedriera Si realizo algunos trabajos De artesanía Tío Me he dado hasta con Con la cosa esta ¿Podéis mostrarme vuestros Oculi De vitro Cumcapsula? Uy por favor Que me va a arreglar las gafas Se me ha encendido hasta la calentación Su fabricación requiere mucho trabajo y mucho tiempo Ya que el espesor del vidrio debe adaptarse al ojo del paciente Qué maravilla Sin embargo muchos hablarían de brujería Sin duda Pero no es magia diabólica Sino divina Que se manifiesta mediante la ciencia humana Lástima que en la biblioteca los secretos de la ciencia Están custodiados por artificios mágicos Por la noche se ve luz En el último piso del edificio Dicen que un monje se aventuró por la noche a la biblioteca En busca de un libro Y tuvo visiones extrañas Por poco salió loco del laberinto ¿Por qué hablas de magia Y no de apariciones diabólicas? Soy vidriero Pero no ignorante Hace años Mientras reparaba una ventana de la enfermería Estuve ojeando un libro de Severino Donde explicaban como Untar la mecha de una lámpara Con ciertas sustancias Para provocar visiones Interesante Parece que hay alguien Que no quiere que los monjes Decidan por sí solos dónde ir Qué hacer y qué leer Ahora debo continuar con mi trabajo Estoy a vuestra disposición Para lo que necesitéis Pues no sé A lo mejor quiero ponerme mis gafas Un candle Dame un candle Please Debemos ir a la iglesia, maestro Dios Espérate, espérate, espérate Que no llego Corre Corre A la derecha No es más que ahora tenemos mapa Hasta allí Sabemos llegar Venga, va Asistamos al oficio Ni oficio Ni beneficio Que decía el otro Venga, llegamos Vamos 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 Vale, debo colocarme aquí Imagino, ¿no? Ahí Aquí No lo sé A ver, voy a dejar que se coloquen el resto Y averiguo cuál es mi sitio Me imagino Que será entre medias de estos dos Por aquello que estamos los franciscanos en este lado Entiendo Me siguen mostrando cinemáticas Mira, Maraquías Cinemáticas de gente llegando a la alimentación Esta del alma Hombre, Maraquías Se está yendo hacia Hacia el sótano, ¿no? Ah Me van a enseñar cómo se va el sótano Y eso que lo he averiguado yo Tontamente Porque me he puesto a investigar Como con lo de la chimenea La chimenea creo que sí que os la enseñé Y pensaba que era otro pasaje ¿Qué pasa? ¿Podemos empezar? Madre mía Hay que esperar aquí hasta el dato, ¿no? Parece ser Vale Creo que faltan Jorge Hostia, Maraquías Ha aparecido por aquí detrás ¡Oh, oh! Me acaban de enseñar algo Hay un pasaje por ahí Es que hemos estado antes En la parte de atrás De ahí Pero no hemos visto Nada especial Pero este tío ha llegado desde la cocina A la parte de atrás Con lo que Me están dándose veras pistas A lo mejor no es aquí, tío Me tengo que poner aquí delante Por eso no empiezan ¡Ah, claro! Por eso estaba el otro ahí Pobrecillo, tío Le estaba ocupando el sitio ¡Oremos! ¡Uh, uh! ¿Qué pasa? Podéis ir a vuestras celdas Tío, se ha hecho de noche de golpe ¿Qué ha pasado aquí atrás? Quiero verlo A lo mejor ahora hay una puerta abierta O algo O a lo mejor ahora por la noche Me dan el candelabro Que también podría ser Podría ser No, tío Aquí atrás no hay nada ¿No? Parece Yo lo sé I don't see nothing John Snow Pues no sé El pavo este ha salido a algún lado Eso está claro Bueno, vámonos para la celda No vaya a ser que Papuchi se ponga Entra en vuestra celda, Fra Guillermo Ya voy, ya voy, ya voy No te pongas nervioso Que ya voy ¿Es por aquí? No, ¿dónde es? A ver Vale, no Que ya voy, que ya voy Espérate, tío Estoy en ello Estoy en ello Tengo un tiempo determinado Para ir a la celda Vale, me están acompañando, ¿no? Veo lo de los Seikyun-S Ya estoy Aso, deberíamos descansar El viaje ha sido largo Venga, pues a asobar todo el mundo Cuando quiera dormir Me colocaré junto a la cama No sé si se lo dice a él O me lo dice a mí Bustia Lo sé que uno No ha vuelto a su sitio, ¿eh? O sea que pierdo Pierdo de la barrica esa Cuando no llego a los sitios a tiempo Parece ser ¿Y eso se ha recuperado algo o no? Prima Pone ahora Del día 2 Ah, vale Hay que orar por la mañana Venancio se retrasa Que extraño Venancio is dead My friend Casi seguro Venid Ha aparecido un cadáver en la pocilga Ya está Venancio Venancio, no Seguidme, fray Guillermo Veamos qué ha ocurrido Dice el abad Madre mía Son Son gente Para nada descarada Todos juntos Venga Os ordeno que vengáis Que sí, coño Porque no sé para dónde quieres ir Venga Yo sigo tus órdenes No te preocupes No te enfades Madre mía Está lloviendo No podría haber nieve en el suelo Si llueve Oh, vaya Ves Os dije Aquí moría alguien Dios santo Es venancio Que lo han reconocido Por las canillas Quizás Adelmo se haya suicidado Pero sin duda Este no Uy Vaya Le he dado al mojo Error Mierda Como veis Fray Guillermo Algo sucede en la abadía Algo que Es que hay veces Que me deja Algo que requiere Toda vuestra sabiduría Pero os lo suplico Actuad pronto El caso es que yo Esas morcillas Ya no quiero No me apetecen He comenzado la autosia Pero el cuerpo No presenta ninguna herida Lo han ahogado Ni contusión Tampoco está hinchado Por lo que no ha muerto ahogado Oh Quizás haya muerto envenenado Y luego hayan arrojado Su cuerpo a la tinaja Podría ser Esto que tenéis aquí Es arsénico Si En dosis pequeñas Es un buen remedio Para los trastornos mentales Y en dosis no tan pequeñas Causaría la muerte Obviamente Veo que tenéis una piedra De magnética Sobre esa mesa Es un mineral Poco común Si Ahora no recuerdo Quien la trajo Si ya estaba cuando llegue Si queréis examinarla Puedo prestarosla Gracias hermano Volviendo a Venancio ¿Cuál era la labor De este hombre? Era nuestro mejor Traductor de griego Dedicada enteramente A las obras de Aristóteles Tenía buena relación Con el joven y bello Adelmo Desde luego Trabajaban juntos En el Escriptorium Pero era una relación fraternal Vamos que esto se empujaba Sin embargo Berengario Se sentía atraído Para Adelmo Y le ofreció acceso A conocimiento prohibido A cambio de tener sus favores Oh Berengario Berengario Eres un poquito A ver si me entiendes Vale Lo bueno que tiene Es que ahora Vamos a poder completar Debemos ir al prefectorio Maestro Pero tío Me queréis Al refectorio Pero me queréis Dejar en paz Ha llegado mi momento De investigar Dejadme Please Me tienen aturdido Con tanto Con tanto oficio Y tanta historia Bueno como comprenderéis El juego no lo puedo poner En 16 novenos Tiene bandas laterales negras Pero es que Hace mucho tiempo Que hice en el juego Y ponerlo extendido Me parece un O sea Para que ocupe Toda la pantalla Me parece un Un sacrilegio Al trabajo de pixel art Que tiene este Este juego Ah coño Que vamos a desayunar Eh Este hombre Tiene un candelabro Ah no El candelabro está ahí Vale Yo me tengo que poner Era por aquí No? Más o menos A ver si vienen El abad is coming Venga vamos Buen señor Alimentadnos Pues este es de los juegos Que luego me va a tocar A mi repasarlo Tío Nada más que para Para Por si me he dejado algo Sabéis Fray Guillermo Debéis saber Que la biblioteca Es un lugar Secreto Vale Esta conversación No la puede pasar Solo malaquías Puede entrar Vale Me están dando Ahí todo Podéis comer hermanos Me suelta ese mensaje Because of yes ¿Verdad? Por cierto Fray Jorge Nunca viene a los actos Ni a nada Tío ¿Qué pasa? Vale Me dejan libre otra vez Me falta ese cachito de mapa Por completar Así que yo creo que Vamos a ir a hacerlo Aunque me han dicho Lo del tema De lo del scriptorium Y no sé si subir Vamos a subir A mirar el El sitio Donde este señor Escribía El traductor de griego Vamos a verlo Tío Estoy dando toda la vuelta ¿Verdad? Correcto Voy a entrar por la parte de atrás Oye por cierto Aquí Se ve como un Como un algo No estoy seguro Vale Este es el Hermano Berengario me ha pedido Que vigile la mesa de Venancio El libro que está sobre su mesa No estaba ayer Cuando abandonó el scriptorium Pero Malaquías Cierra el edificio Desde dentro Todos los días ¿Hay alguna forma de entrar Cuando sus puertas Están cerradas? Sí Muchos monjes la conocen Se puede entrar a través Del osario Eso es lo de Osario Hace referencia a los huesos ¿Vale? En la capilla Hay un altar tallado Con mil esqueletos Hay que hundir tal tal Para abrirlo Vale Interesante Eso permite acceder Al edificio por la noche Así es Pero necesitaréis Una lámpara Hablad con Remigio En la cocina Él os la puede conseguir Vale ¿Me puedo llevar el libro? ¿Puedo examinar el libro? Hay un extraño libro Escrito en griego Y junto a él Un manuscrito Vale ¿Y si no lo llevamos? ¿Y si no lo llevamos? ¡Atsu! Llévatelo Vale El candle Me lo va a dar Remigio Vale Pues lo voy a dejar aquí Y vamos a ir ahora a la cocina A ir a ver a Remigio Y que me dé el candle Que nos hace falta Así que Espero que os esté molando Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!